Ahora, cambio de clase en Disney Channel. No dejes que se te pase. Es el cambio de clase. ¡Ni de una demostración, Newton! ¡Has ganado el campeonato de ajedrez sin despeinarte! Bueno, eso no tiene ningún mérito. Pero no seas humilde, si has ganado todas las partidas. Me refería a despeinarme. Utilizo una bombina casera que hace mi madre. Y en cuanto al campeonato, se debe más a la impericia de mis oponentes que al talento propio. ¡Ey, ey, ey! Que yo sé jugar muy bien. Lo que pasa es que me ha sorprendido con el truco ese del caballo. ¿Qué truco? Ese de moverlo dos casillas hacia arriba y una oblicua. ¿Cómo podéis imaginar una jugada así? Es el movimiento del caballo. Bueno, bueno. Uno lo llamáis movimiento del caballo. Otros lo llamamos hacer trampa. Nico, te veo dolido. Deberías aceptar que la inteligencia de Newton es muchísimo más superior a todos vosotros. Y en todos los campos. Aunque seáis más fuertes. ¡Newton superior! ¡Newton superior! Te reto que le gano en cualquier deporte. A ver de qué le sirve tanta inteligencia. ¡Acepto! ¡Bien! Un partido de básquet. Tres contra tres. Si ganas tú, te hace los deberes de todo el curso. Y si gana él... ¡Te los has a ti! Voy a llamar a Maxi Bartins. Te va a caer el pelo, nano engreído. ¡Pero si lloro! ¡Mafadlo! No, 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 no. No me des las gracias. Es que alguien le tenía que parar los pies. ¡Aaah! Tú jugarás a mi equipo, ¿no? Que me falle. ¿Eh? ¿Yo? ¡Uy! ¡Uy, qué va! Es que esta tarde me viene fatal. Pero mucha suerte, ¿eh? ¡Pobre Newton! ¡Pero de pámpanos! ¿Cómo he metido bien este lío? ¡Newton! He leído un tablón de anuncios que estás preparando un equipo de baloncesto para enfrentarte a Nico y he venido lo antes posible. ¿Para apuntarte? No. Para explicarte detenidamente por qué no puedo formar parte de él. Verás, es que cuando yo tenía seis años y era una niña... Una niña, claro. O sea, no es que ahora sea una iguana, ni un elefante, ni nada de eso, ¿no? Sino que es que ahora se me... ¡Vale, vale! Ya me lo irás contando durante los próximos tres años. Deja esto libre, que tengo que recibir a los candidatos. ¡Pinata, no habla amigo! ¿Estás enterando de mi contienda? Sí, y quiero decirte dos cosas. La primera es que tú y tu contienda o eso vais a hacer el ridículo. Y la segunda es que haré contigo el ridículo por seis bocadillos. ¡Me decepcionas, piñata! En la lucha por el imperio de la razón no queremos mercenarios. No te necesito. Hola, Newton. ¿Preparado para el combate? ¿No me fallarás? Por supuesto que no. Y quería decirte que sin tu apoyo no me he encontrado las fuerzas para afrontar este reto. ¡Mafalda! Tu confianza en la supremacía del intelecto sobre el músculo es lo que me inspira. Un momento. ¿Verdad? No, es que he echado un partido de preaching cap por la tele y no me he perdido ni una, pero que tenga suerte. Ah, bueno, vale. Pues nada, ya sí, eso yo. Pobre Newton. ¿Pero cómo voy a entrarme metidos yo en este lío? No ha sido fácil, pero al final he conseguido formar un equipo de total garantía. Equilibrado, con experiencia, comprometido. Oye, que yo juego si después me invitas al cine. ¿Y quieres que entre en este equipo? Pero si subidos uno encima del otro sois más bajos que más. Ay, Rocky, Rocky. En el baloncesto la altura es lo de menos. Estamos totalmente seguros de quién va a dar una paliza a quién. ¿Es así, chicos? Sí, sí, entonces sí. Pero escucha, los seis bocadillos que me debes, si me los pagas antes del partido te lo agradezco, ¿sabes? ¿Lo ves? Solo nos hacían falta algunos conceptos tácticos. ¿Ah, sí? Son algunos conceptos como cuáles. Como esa cosa redonda y naranja que tienes en la mano. Oye, por cierto, ¿qué es? ¡Algo se monta! Newton, dos quedas solo. Solo, Newton, solo. ¿Dónde han ido todos? ¿Han huido? No. Corren para ir al patio. Nadie quiere perderse la paliza. Ah, que es con público. Bien. Mira, Newton, en el fondo me das pena. Elena, así que voy a ser bueno contigo. Los deberes no hace falta, que me lo hagas en dos colores. Con que me lo hagas en azul me vale. Nos vemos en la cancha, majete. Por más que lo cubro, no entiendo cómo me metís en este lío. Es que ni la tocó. Lo dejamos a cero. Cogimos todos los rebotes. Le metimos como seis tapones cada uno. Lo toreamos como quisimos. ¿Dónde está la superioridad de la inteligencia ahora? ¿Dónde está? Espera, hay fotos. ¡Multón! Lo siento, Mafi. Me intenté todo. Pero no he podido ganar. Eran más, más altos y se sabían las reglas. ¿Excusas? No sé cómo te has metido en este lío. Bueno, al menos Nico te ha perdonado de que le hagas los deberes. No. No se los tengo que hacer simplemente porque no me ganaron. ¿Cómo? Mira, 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 mira esta foto. Mira, mira este pase. Nico, ¿cómo terminó el partido? ¿A qué te refieres? El partido. ¿Cómo fue el tanteo? No entiendo la pregunta, pero mira este... Nico, ¿cómo terminó el partido? Salen de a cero, claro. ¿Qué? Empate a cero. ¿Cuál? ¡Empate a cero! Bueno, fue una lástima. Había ese tiro, pegó justo en el aro y salió fuera. Pero... ¿De qué se ríen? Que no es que la inteligencia sea superior. Es que no se puede ser más torpe que vosotros. Bueno, ya, y que Newton defiende bien tampoco, pero ya vale, ¿no? Es nada, ¿eh? Te lo haces a ti. Voy a llamar para... Voy a llamar para... ¡Empate a cero! Bueno, fue una lástima. Ese tiro que pegó justo en el aro y se salió fuera. Para explicarte detenidamente por qué no puedo formar parte de él. Verás... ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate!